Bueno, ok, felicidades a la señora Belén Jaimes en esta celebración de Día de Madres allá en Pamplona. Es un homenaje especial de su hija Mireya en la distancia desde acá, desde Sogamoso, Boyacá. Le quiero ofrecer esta canción con mucho cariño. Ay, clavelito rojo, que llevo aquí en mi peche, va pregonando amores, amores maternales. Yo lo llevaré siempre en el fondo de mi vida, como un recuerdo santo de mi madre querida. Como un recuerdo santo de mi madre querida. Mi pecho lanza un grito, al cielo una mirada, para pedirle a Cristo, Cristo bendito Dios, que bendigas mi madre. Mi madrecita buena, mi madrecita santa, que mitiga mis penas. Mi madrecita santa, que mitiga mis penas. Muchas felicidades señora Belén, muchas felicidades en este día especial de Día de Madres. Ay, clavelito rojo, que llevo aquí en mi pecho, va pregonando amores, amores maternales. Yo lo llevaré siempre en el fondo de mi vida, como un recuerdo santo de mi madre querida. Mi pecho lanza un grito, al cielo una mirada, para pedirle a Cristo, Cristo bendito Dios, que bendigas mi madre. Mi madrecita buena, mi madrecita santa, que mitiga mis penas. Mi madrecita santa, que mitiga mis penas.